Hola a todos, en este video vamos a hablar de una pequeña variante de la homología singular como ya la definimos y es lo que se conoce como homología reducida. Esta pequeña variante es sobre todo conveniente a la hora de hacer cuentas, a lo mejor ahorita no se nota pero eventualmente cuando veamos ejemplos vamos a ver que para las cuentas es más conveniente la homología reducida porque lo que a veces sucede cuando uno está tratando de calcular la homología de un espacio es que uno tiene que distinguir como entre dimensión 0 y 1 y las dimensiones grandes. Entonces con la homología reducida muchas de las cuentas se pueden hacer sin recurrir a casos, de casos de dimensión baja y casos de dimensión alta. Bueno, entonces vamos a definirla. Y como usualmente tenemos x un espacio topológico y r un anillo, nuevamente asociativo y con elemento unitario. Que pueden seguirlo pensando como los enteros o los racionales o los reales o los complejos. Y entonces los grupos de homología reducida de x con coeficientes en r son este, bueno y es que se denotan como sigue, se denotan como h y luego esta tilde aquí arribita n de x pues r, ahí está, o sea es la misma anotación que los grupos de homología singular, pero nada más le ponemos esta tilde aquí arribita la h. y son los grupos de homología del siguiente complejo. Entonces vamos a ver, el complejo que voy a dar es el siguiente, ¿verdad? Es casi igualito al complejo de cadenas singulares, de hecho lo que he escrito hasta ahorita es exactamente el complejo de cadenas singulares, salvo que no he puesto el 0 hasta el final, y es porque aquí lo que voy a poner es r, los coeficientes, y ahora sí el 0. Y este último, bueno todos estos morfismos pues son, las fronteras son las mismas, delta n, delta n menos 1, y aquí pues tenemos delta 3, delta 2, delta 1, ¿y quién es este último homomorfismo? Este último homomorfismo es el epsilon que definimos en el video anterior, cuando calculábamos la homología de un punto. Y este, la definición es que, bueno, a una cadena, a una 0 cadena singular, la mandábamos a la suma de sus coeficientes simplemente, ¿sí? Eso es luego lo que se conoce como el homomorfismo de aumentación. Este, este nombre de homomorfismo de aumentación es muy, muy usado en, sobre todo en álgebra homológica, y pues también aquí, ¿no? O sea, en homología singular. Entonces lo primero, lo primero que vamos a anotar es lo siguiente. A ver, si se dan cuenta el complejo de cadenas, el original, bueno, el que se utiliza para definir homología singular, lo modificamos tantito para obtener este que tenemos aquí. Pero la modificación solamente consiste de poner esta R aquí, o sea, en modificar el, digamos, el último pedazo del complejo de cadena singular. Entonces, si se dan cuenta, la homología de este complejo, digamos, aquí, pues sigue siendo la misma que la del complejo de cadena singular, ¿verdad? O sea, sigue siendo el carnet de delta 1 entre la imagen de delta 2. Y lo mismo aquí, y lo mismo en realidad en todas. Entonces, si la homología de este complejo que aparece en la pantalla es la misma que la homología del complejo de cadenas singulares, entonces lo que obtenemos es lo siguiente. Es que los grupos de homología reducidos son exactamente iguales a los grupos de homología para todo N mayor o igual a 1. Es decir, los únicos que se podrían diferenciar, que podrían ser diferentes, los únicos grupos de homología que podrían ser diferentes entre los reducidos y los no reducidos, es el H0. Nada más. Es el único que se está modificando. Ahora, hagamos nuestra siguiente observación. Recordemos que si X es el espacio que consiste solamente de un punto, vamos a llamarle, digamos, este punto X minúscula, Entonces, lo que ya hicimos y lo que ya calculamos es que Hn de X con coeficientes en R, pues es igual a R si N es igual a 0 y 0 si N es estrictamente mayor que 0. Y entonces, lo primero que uno piensa es así como de, bueno, es que el espacio de un punto, ¿cómo es posible que tenga homología no trivial en dimensión 0? Además, una homología como bastante grande, si es que el anillo R es grande. y luego 0 en todos lados, como que lo que uno creería que debería de pasar es que los grupos de homología debería de ser 0. Pues bueno, para homología reducida, sí son 0 todos. Y para verificar esta observación, lo único que hay que hacer es calcular la homología en dimensión 0, ¿verdad? Porque como ya les mencioné arriba, para N mayor que 0 o para N mayor igual que 1, pues los grupos de homología reducida y los no reducidos son exactamente los mismos. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora en dimensión 0. Y recordemos cómo habíamos calculado H0 del espacio de un punto, ¿verdad? Y era exactamente ese 0 de X entre la imagen de delta 1. Pero también cuando calculamos la homología de un punto, justamente lo que demostramos es que esto es isomorfo a R, y el isomorfismo en realidad viene dado por epsilon. O sea, este mismo epsilon que tengo aquí, hasta arriba. Es decir, que teníamos esta sucesión exacta corta, ¿verdad? Pero entonces, eso quiere decir que el complejo de cadenas este de aquí arriba es exacto en C0 de X. Y entonces, eso quiere decir que la homología en este nivel, en nivel 0, de este complejo de cadenas es 0. Y esto implica, entonces, que la homología reducida en nivel 0, pues es igual a 0. Y esto quiere decir, y esto a su vez implica, que Hn del espacio de un punto con coeficientes en R es 0 para todo N. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí. Perdón, aquí es reducida, ¿verdad? Entonces, la homología es reducida. Esto lo que nos está diciendo es que la homología reducida, pues, para un punto sí es toda 0. Y eso, ahorita tal vez no se note como que eso sea tan conveniente, pero sí lo va a hacer, o sea, sí va a ser muy, muy conveniente, sobre todo a la hora de hacer cuentas. Yo creo que cuando llegamos a ver ejemplos ya nos podremos dar cuenta de qué tan conveniente puede ser utilizar la homología reducida en vez de la homología singular. Y bueno, para un espacio topológico X en general tenemos lo siguiente. Tenemos que ε, restringido a la imagen de Δ1, pues este es la función 0, y por lo tanto, esto implica que tenemos un homomorfismo que va de H0 de X con coeficientes en R, ¿sí? Y hay un homomorfismo que va a dar a R, y este viene inducido por ε. Y este homomorfismo, pues claramente, es su proyectivo. Y el kernel, pues resulta ser justamente el grupo de homología reducida. Y este es exactamente el kernel, o sea, que tenemos esta sucesión exacta corta, ¿sí? Y lo que uno puede verificar, ejercicio, vamos a checar como ejercicio, que entonces esto implica que H0 de XR, pues entonces es isomorfo a la suma directa de H0 de XR más R. ¿Ya vieron? Entonces, esto quiere decir que el 0º grupo de homología reducida es diferente en general al grupo de homología, 0º de homología singular. Pero siempre lo que va a suceder es que este grupo de homología reducida es un sumando directo de este grupo de homología no reducida. Y entonces, pues bueno, ahí está. Ya tenemos más información acerca de cómo se ve ese grupo. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hablar ahorita de homología reducida. Y pues continuaremos con nuestro estudio de homología singular en nuestros siguientes videos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!